mi pareja y su hija me han enseñado a ser quien soy, a ser un padre sin serlo, a ser un hombre mejor, mi vida ha mejorado con su presencia, son todo, muy grande Kevin, tío eres una máquina. Continuamos, se me ha ido. ¿Puedo añadir algo? Sí. Al respecto de este comentario, yo creo que lo que está pasando también es que como que vivimos en una sociedad donde el dinero es el valor más importante y la moneda de intercambio, no solo entre cosas materiales, pero también ahora está muy vinculado en los sentimientos, en las relaciones interpersonales. Por eso las mujeres, las feministas, se están quejando que no, yo no quiero ser inferior que un hombre, porque si un hombre gana dinero y es el proveedor, yo me quiero, yo tengo que, no sé, quedarme en casa, entonces yo no valgo nada y soy inferior. Pero vas a preguntar a las personas que han crecido con madres que estaban presentes, que estaban en casas y te van a decir que esta madre nunca, nunca era inferior. De hecho, era una de las personas o la persona más importante de la casa porque gracias a ella ha podido crecer, ha podido tener sus valores y también aportaba muy grande valor al hombre. Lo único es que el valor no era dinero y nosotros estamos perdiendo esto, que creemos que solo el dinero es ahora el valor y entonces si un hombre gana el dinero en la familia ya es mejor. Pero no es esto, en plan, ¿sabes? Yo creo que, o sea, yo sigo queriendo ver las relaciones de pareja como pequeñas sociedades en las que unos aportan unas cosas y otros, otras, cada uno aporta en lo que es más fuerte, o sea, en lo que se le da mejor, pero no... Sí que es verdad que la tendencia normal es más habitual que el hombre gane más dinero que la mujer, luego ya podríamos hacer otro programa del porqué. O sea, yo tengo también mis opiniones, pero yo creo que normalmente el hombre siempre está más volcado en ganar dinero y la mujer está más centrada en otras cosas. Pero bueno, independientemente que pueda haber parejas en los que sea diferente y sea la mujer la que gana más, yo creo que siempre se trata de hacer mini sociedades. Yo no necesito que mi pareja gane más dinero que yo, ni menos, ni es que me da igual lo que gane. O sea, sí que me preocupan otras cosas. No creo que sea la única moneda de cambio el dinero. De hecho, te digo que a los hombres prácticamente que no la suda lo que gane una tía. Prácticamente siempre. Prácticamente siempre nos da absolutamente lo mismo. Entonces, cuando hables de que el dinero parece la moneda de cambio, habla del género femenino, porque el masculino en ese ámbito no estamos, no participamos. Nos da igual. Estoy de acuerdo, pero creo que me refería también al movimiento feminista extremo, que por eso dicen que son inferiores y que se sienten peor, porque literalmente están pensando en criterios de dinero muchas veces. Yo todas las mujeres súper feministas con las que he hablado, al final se han visto en situaciones o se han encontrado en su vida con hombres que verdaderamente han fracasado como en todo. O sea, las han dejado embarazadas y luego han pasado y se han desentendido. Entonces, claro, eso genera un odio irrevocable al hombre, porque contra eso no puedes hacer nada. Si tú has tenido un hijo con un tío que te ha dejado en las estacadas, que te pasa 50 euros al mes, que se desentiende completamente, ¿qué tal? ¿Cómo vas a hacerle creer otra vez a esa mujer que un hombre es lo que necesita ella para criar a su hijo? Es muy complicado. ¿Cómo vas a comentar algo? Sí, pero hombre, sí llevó. Eso ha pasado, justamente, estaba, me he pillado, creo que era, bueno, me han pillado un KB5 para ir viendo para aquí, y, bueno, perdón, era el del Uber, random. Total, que he hablado con un tío que, de hecho, he hecho el email de hoy que trataba de esto, básicamente, me envío un email cada día a la gente que se suscriba a mi lista y ya está. Total, ha pasado que era un hombre que la mujer le puso los cuernos a él, tenía a la mujer dos hijos, tuvo dos hijos con él, y, bueno, pues le puso los cuernos, básicamente. El tío ahora, pues yo le he dicho, bueno, yo me dedico a esto, y me dice, ah, bueno, pues yo es que ahora mismo no confío en que, era un hombre de 50 años también, y dice, yo no confío ahora en ninguna mujer ahora mismo, tengo amigas, voy quedando para pim pam y ya está, pero no, como que en ese caso, pues él está afectado y no se ve con capacidad de confiar, pues porque no, está traumado, vamos a llamarlo así. O sea, también está la otra parte del hombre que le afecta, que una mujer, pues aproveche de él, se casan, justo al, piden matrimonio a las mujeres, pero luego son las que piden los divorcios más, bueno, son las que piden los divorcios. Bueno, eso es un número estadístico y realmente el 80% de los divorcios lo piden las mujeres, de esos 80%, el 90% de las causas suele ser por problemas económicos, para aquel que diga que el dinero no es importante, cuando una mujer te diga que el dinero no importa, que la economía no es lo que a ella más le importa, amigo, que sepas que inevitablemente te está mintiendo, si tú no le das una buena calidad de vida a una mujer, ella inevitablemente, si tiene alguna opción que le vaya a dar una mejor vida, es probable que la escoja, es pura estadística, yo no estoy aquí para agradar a nadie, yo no he escrito las normas, yo solo las reporto. ¿Tú qué le...? Una pregunta únicamente para ti. No, sí, sí, tranquilo. No, no, una pregunta solamente para ti, luego si quiere, que algo... Que venga, dispara. ¿Qué consideras que es más importante para la mujer? ¿Que le hagas sentir emociones, la sentir cosas y que le aportes momentos de calidad o que le aportes ese estatus económico del cual hablas? Gran pregunta, gran pregunta, gran pregunta. A cierta edad y estoy de acuerdo con él. ¿A qué edad de la mujer? Sí. Mira, te voy a responder, Dani, luego le voy a dejar a Jorge. A los 20 y a los 30. Voy a responder y te voy a decir. Realmente, para las primeras impresiones, sobre todo cuando es más joven, lo que importa es el juego, lo que importa es lo que tú le hagas sentir. Eso es lo más importante. Pero llega un punto en su vida en el que ella va a priorizar estilo de vida y demás. Es decir, yo estoy 100% convencido de que lo más importante para generar deseo genuino son las emociones. 100% de acuerdo. Pero para que dure en el largo plazo la relación, tiene que haber una mezcla de saber generar deseos genuinos con cierta estabilidad y nivel de vida. ¿Algo me dice que opinabas al contrario? No, no, no. Opino exactamente igual que tú y que tú. Estoy seguro. O sea, tú puedes hacerla sentir muchísimo. Que inevitablemente, si a una mujer ve que tú con 40 años, ella ha apostado por ti durante toda su vida ha apostado por ti y que a los 40 años tú sigues en el sofá comiendo chetos, haciendo lo mínimo e indispensable, ella no solo es que vaya a perder, por mucho que sigas con tus bromitas, con tus jueguitos, no solo eso, es que te va a generar un rechazo. O sea, ella en su cabeza te va a odiar porque ella te va a culpabilizar a ti de que la hayas engañado en el largo plazo. Te va a culpar de que la hayas hecho perder el tiempo y que la hayas hecho, ojo, perder sus mejores años. Te va a culpar a ti. No me referías a esas emociones de hacer bromitas y de... No, me refiero a que... Sí, pero que eso no basta. Ella, ojo, ella puede bastar con que sepa que tú estás dando el 100% de ti todos los días y a lo mejor porque lo he visto en Venezuela. Yo soy una persona que viene de Venezuela y conozco gente que sinceramente viene de estratos sociales que aquí ni nos imaginamos. Y veo a mujeres completamente enamoradas de sus hombres y viven con lo justo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ese chico se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche para traer pan a la mesa. Si la mujer ve que tú estás dando el 100% y ella te ama genuinamente por todo lo que la hace sentir, ella es capaz de aguantar contigo. Pero sí, la cuestión es la siguiente. A saber cuántas mujeres le llega el tío que le puede regalar un Mercedes y se queda contigo trayéndole la comida justa para llegar a final de mes. A la venezolana, a España, a la mona, vamos a la fiesta y vamos a velar y oces tal y bueno. Es que claro. Es complicado el tema. Es que es complicado. Yo voy a poner un ejemplo. Yo estuve casado 10 años cuando el mercado me dijo por favor no cambies nunca. 10 años más tarde me dijo porque no había cambiado. Es como, pero si me dijiste es que no cambies. Parece que lo digo en broma, pero evidentemente una relación no se acaba por eso. Pero sí que es verdad que como anécdota puedo decir que cuando empezamos me dijo por favor no cambies nunca y cuando lo dejamos dices es que no has cambiado. O sea, entonces realmente la que cambió fue ella. Y es que es normal. O sea, a unas edades proceden unas cosas y a otras edades proceden otras. Respecto a por donde tú ibas, creo que qué es lo que a una mujer le importa más de un hombre tal cual. Porque la estabilidad económica va aumentando la importancia que a una mujer le concede según se va acercando el momento clave. Hay unas etapas de subida en las que le podemos usar también con abdominales, cachitas o divertidos o experiencias o emociones o aprendizaje. Y luego hay un momento en el que bueno, ya hemos jugado, ahora vamos a amarrar. Vale. Y en ese momento es cuando ya empieza a primar un poco más temas económicos o temas de valores tradicionales o temas de estabilidad cuando a ella ya se le ha pasado lo bien que consideraba o cuando le ha surgido. O sea, una edad o un momento, los veintimuchos, treinta y pocos. Yo creo que hoy en día ya de estos temas no se puede generalizar porque hay muchas mujeres... Yo creo que se puede generalizar siempre. Siempre, siempre. Yo también lo creo. Yo soy de esos. Se puede generalizar pero nos quedamos ya como en lo de siempre. Y yo es que claro, yo vivo analizando gente que he conocido a lo largo de mi vida y las decisiones que han tomado en su vida. He visto muchas chicas que han elegido pues dedicarse. Que ves que hoy están en Maldivas, mañana están en Santropé, luego están en no sé dónde. Y durante todos los días del año. Y hacen viajes muy raros a sitios muy raros y nunca están más que con otras chicas en las fotos y todo es lujo y todo es no sé qué y todo es no sé cuánto. Siempre hay un mamerto pagando por detrás. Aviso a navegantes. Claro, claro. Obviamente sabemos lo que está pasando ahí, ¿no? Pero luego también hay... Eso ha existido siempre. Lo único que antes no se publicaba. Ahora ya se presume de eso. Cuando antes se ocultaba. Esa es la diferencia. Viajes de esos ha habido toda la vida. Pero las chicas no... Pero las chicas que están haciendo eso han sido chicas con las que en otro momento de mi vida que no hacían eso y que eran chicas normales que estaban intentando trabajar y labrarse un futuro. Incluso se enamoraban de él que las hacía sentir cosas y no sé qué y no sé cuántos. Y ha habido un momento en su vida que no es que hayan llegado a los 30 ni a los tal y hayan dicho pues ahora voy a vivir mi vida y voy a sacar dinero de los hombres que me lo den y voy a prostituirme porque al final es de lo que estoy hablando. No, simplemente a los 20, antes de los 20 y pocos han dicho me compensa más esto que lo otro. Porque han dicho no me interesa una familia, no me interesa un matrimonio, no me interesa tal. Y otras muchas... O sea, a lo que voy es que hay muchas mujeres que yo creo que como tienen la parte económica cubierta pueden soñar más con el romanticismo, con el matrimonio, con la familia, con los hijos. Pero hay otras muchas que a lo mejor los padres viven de alquiler, ellas no tienen dónde tal, intentan un trabajo de mileurista o todo el trabajo de mileurista y dicen tal como me salen las relaciones con los hombres, que voy de ruptura en ruptura y de engaño en engaño y tal, lo difícil que está comprarse una casa y todo esto, como si no estoy con alguien, no voy a poder y sola la única manera que tengo es la de la prostitución, pues opto por esta opción. Pues, haram. Lo que yo quería decir, creo que en las relaciones no se trata de dinero, sino que de sentido de seguridad, porque una mujer, lo más importante para una mujer es el sentido de seguridad y este sentido de seguridad se puede manifestar a través de ambición de un hombre puesta en acción y si este hombre está tratando de trabajar, de traerte todo lo mejor que pueda y sigue haciendo cosas, sigue trabajando y dándote esta seguridad emocional, estabilidad emocional, en mi opinión y en la opinión de muchas mujeres que he oído, vale mucho más que un hombre que simplemente tiene dinero y no te da esta estabilidad emocional, porque al final una mujer sí que tiene estas cosas físicas y materiales y tiene este sentido de seguridad a nivel físico, pero después si no sabe si este hombre no se sale con muchas otras mujeres y le está generando crisis existencial, no le importa todo esto, al final de repente todo esto pierde su valor. A ver a lo que importa la palabra y ya está, digo yo.